¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? La pintura se llama After Vespers, y es una pintura al óleo de 1871, del pintor británico Frederick Layton. Se exhibe en el Museo Princeton University, Art Museum, Princeton, New Jersey, USA. After Vespers personifica la delicadeza y el refinamiento que apreciaban los clientes victorianos de Layton. El escenario presenta mosaicos que evocan el interior de la Basílica de San Marcos en Venecia. El tema de la pintura, sin embargo, no es tanto el magnífico santuario como una enigmática joven. Sus aretes y cuentas de oro marcan su elevado estatus social, y se levanta suavemente la falda para mantenerla alejada del suelo polvoriento. Su expresión melancólica insinúa, quizás, un amor no correspondido.